¡Muy buenas gente! Os estaréis preguntando por qué el fail de la semana es tan cortito Bueno, es tan cortito porque... Ya os da una pista de qué va esto Pero tenía que hacer el vídeo Porque ya por fin, después de un año jugando Quitamos las nubes Y por fin, montapuercos con hechizo de salto Es lo que siempre he querido ver Entonces, claro, imagino que vosotros también queréis verlo El problema es que luego este jugador me ha decepcionado mucho Goldak, aquí había un Pokémon que se llamaba así, ¿no? Bueno, me ha decepcionado mucho porque no ha utilizado el hechizo de salto O sea, los montapuercos necesitaban un poquito de apoyo, ¿no? Y luego el Rey Bárbaro también le ha dejado que rompa la muralla Ni siquiera le suelta el hechizo En fin, o sea, Goldak, tío Ya que te curras aquí este pedazo de ejército Por lo menos, yo creo que lo mínimo Era habernos divertido un poco Ahora, ahora tiras el hechizo, ¿no? Claro, claro, así cualquiera, ¿no? Pues nada, este lo que Lo que ha debido decir es, dice Tío, 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 tengo una idea Si los montapuercos se utilizan Con curaciones, ¿por qué no llevo sanadoras? Me ahorro todos los hechizos de curaciones Y así puedo llevar otro hechizo Y no se le ocurre otro hechizo mejor Que llevar hechizos de salto No sé, en fin Me quedo con las ganas de haber visto todos los hechizos de salto La verdad Aquí el amigo Goldak me ha decepcionado un poco Y no ha estado a las expectativas Vamos a volver a verlo porque La repe era bastante técnica O sea, tenía su puntito Fijaos Empezamos con magos que sirvan de tanque al P.E.K.K.A. O sea, en lugar de hacer los revés Vamos bien, ¿no? Y luego los montapuercos, bueno Pues nos vamos ahí esparciendo Para no poder... Bueno, claro, aquí te da igual No tiene setitos de curación que utilizar Y bueno, los héroes Por supuesto, según salen Hay que utilizar la habilidad Y las sanadoras detrás Es el detalle Que, fijaos Están curando Bueno, hay la de la izquierda Curando un montapuercos Y la otra, bueno No sé muy bien a qué está curando Pero vamos Que va a durar menos Fíjate esa sanadora La cantidad de bombas que ha arrastrado Y luego los esqueletitos que salen de la otra Que van directos a por la segunda sanadora Bueno En fin Que 17% 17% y gracias O sea Que yo creo que se merecía todavía menos Pero bueno Lo dicho Me quedo con las ganas De haber visto ese hechizo de salto Con montapuercos Aunque solo por la idea De llevarlo en el ejército Yo ya Ya se merecía salir Salir en este vídeo Así que nada chicos Bueno, espero que os haya gustado Y espero que nunca Y nunca Me refiero a que nunca Utilicéis Este ejército Porque ya os digo Que no va a salir bien Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que los ataques Y que hacerlos Sin prisioneros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!